youtuberos acá en el escritorio tenemos varias imágenes y las vamos a usar para aprender cómo se usa la herramienta parche de photoshop para poner todas estas imágenes dentro de photoshop pulsamos la pestaña abrir destacamos las imágenes y presionamos abrir y aparecen en la ventana principal pulsamos sobre esta herramienta y damos un clic sobre la herramienta parche nos aseguramos si destacamos selección nueva y también debemos tener destacada la pestaña origen con la herramienta parche destacamos el contorno completo que corresponde esta gaviota y lo que tenemos destacado lo movemos hacia este lugar y la zona en donde estaba la gaviota fue rellenada con esta parte pulsamos sobre esta imagen con la herramienta parche destacamos el contorno completo que corresponde a esta persona y lo que tenemos destacado lo movemos hacia este lugar y la zona donde estaba la persona fue rellenada con este lugar ahora vamos a probar con esta otra imagen con la herramienta parche destacamos el contorno completo que corresponde a la boya marina y lo que tenemos destacado lo movemos hacia este lugar y ahora donde estaba la boya marina la hemos rellenado con esta agua así de fácil y sencillo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hacen las imágenes que no tienen fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo se usan las capas en photoshop y este link para aprender cómo mezclar la cara de dos personas y hacer una sola con photoshop y este link para aprender cómo se hace para copiar un color que está fuera de photoshop